hola amigos bienvenidos a mi cocina la cocina fácil de mani en primer lugar gracias a todos los mis suscriptores y a todos los que por casualidad entra ya mi canal espero que os quedéis os suscribáis y os gusten mis recetas y hoy vamos a preparar una ensalada de garabanzos súper fácil deliciosa fresquita y muy nutritiva que nos puede servir de plato único y haremos dos versiones una sólo con verduras y la otra la haremos con hoy le vamos a poner que es el que tenía en la nevera queso mozzarella y le pondremos unos taquitos de jamón york la alinearemos con una vinagreta con aceite sal y vinagre de manzana o lo que vosotros esto es opcional cada uno lo poder alinear como quiera también a la vinagreta esta si le añadimos un poquito de mostaza queda delicioso como los garbanzos ya los tenemos cocinados aquí arriba ahora os dejaré el link donde os enseño cómo cocinar los garbanzos y guardarlos ya los teníamos a punto así que hoy en un plispás vamos a tener la comida preparada empezamos cortando las verduras y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También le voy a poner unos pepinitos que le van a dar un toque refrescante y riquísimo. Ya tenemos todo picadito la ensalada, ahora le añadimos el tomate que lo tenía escurriendo para que no... porque como suelta mucho líquido el tomate, porque si no, no saldría la ensalada muy aguada. Suele soltar, pero lo podéis poner si os gusta perfectamente. Y ahora ya solo nos queda alinearla. En primer lugar le pondremos un poquito de sal, yo le voy a poner muy poquita. Un chorrito de vinagre, de manzana o de sidra, en este caso le voy a poner de sidra, no le ponemos mucho porque como ya lleva el pepinillo, ya tiene acidez y tiene el punto avinagrado para que no nos sea muy fuerte. Y ahora sí, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, que le va a dar el toque definitivo. Y ahora removemos, que se mezcle todo muy bien. Y como habéis podido comprobar, una ensalada rapidísima, una comida que simplemente, si ya tenemos los garbanzos cocidos o los utilizamos de bote, depende la habilidad que tengamos a cortar las verduras, en un 15-20 minutos tenemos la comida preparada. Y hemos ensuciado pocos cacharros simplemente, donde teníamos los garbanzos, la tabla de cortar y el cuchillo, o sea, encima no, con nuestra ensalada ni ensuciamos la cocina. Pues muy bien, aquí ya tenemos la receta preparada, un plato delicioso, rápido, fresquito y buenísimo. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartir y suscribiros a mi canal. Y hasta el próximo día. Un beso y regalarme un me gusta. Chao.